hola qué tal amigos de facebook y de youtube aquí estamos haciendo acerca el vídeo de los autobuses escolares mira aquí tenemos algo que les queremos enseñar y vamos a ponerlo para que miren más o menos de lo que estoy hablando no 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 2 3 4 1 2 3 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 23 24 25 24 25 25 california pues el día de hoy traemos un equipo que viene siendo nuestras cámaras y hoy vamos a hablar acerca de los camiones pero para eso les traemos una sorpresa también porque no es justo que los niños estén en peligro por ignorancia verdad tenemos en la parte de atrás al oficial de community service que también tenemos a otro oficial de community service en la parte de atrás y tenemos al policía de zenger california que está también en la parte de atrás aquí es el que se va a estar encargando de hacer los recibidos o darles una advertencia depende de su historial pues esto es por el peligro que han acechado los mismos manejadores a los niños verdad y vamos a ver qué es lo que aparece el día de hoy y Gracias. 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 Gracias.